Hola, ¿qué tal? Buenas. Bueno, primero que te quería preguntar es si tienes a ganar a todas las noticias de su decisión. Pues sí, sí. Con Carlos, que ha venido esta semana con nosotros, hemos recuperado ya lo que teníamos por enfermedad, lo que teníamos por sanción, y hemos trabajado toda la semana con los 18 jugadores de la plantilla. Tenemos a Brian, que ya sabéis que sale de lesión larga y todavía sí tiene la alta para entrenar. El competitivo nos va a costar más porque lleva 7 o 8 meses parados, pero en principio es la primera vez, creo, incluso que tenemos a todos a disposición. También te quería preguntar cómo lleváis esos dos tropiezos, tal vez un poco inesperados, porque era contra el equipo de la zona baja. Bueno, lo hemos hablado en las buenas y lo hemos dicho en las malas. Es una categoría muy igualada, ya nos había pasado en la primera vuelta. Bueno, son cosas del fútbol, llegamos con ganas, el equipo llega bien, obviamente no es lo que queríamos. También la manera es diferente, no es lo mismo el día de casa que no estuvimos, que hicimos un mal partido. En Zamora debimos ganar el partido, fuimos mejores, tuvimos muchas opciones, penaltis aparte, no aciertas. Bueno, es diferente y ahora estamos en un momento de, sabemos que es una muy buena oportunidad, en un gran escenario, con nuestra gente. El equipo ha entrenado muy bien, ha entrenado bien durante la semana, estamos en una buena posición en la tabla. Bueno, se dan muchos acicates para estar convencidos, para estar ilusionados y para pensar que es una buena oportunidad. Tiene un gran rival que va a ser muy complicado, pero que estamos preparados para competirlo. Y ya por mi parte, la última, ¿qué os aporta para iros en ese campo, ese despegador, al juego del equipo? ¿Y qué crees que os puede aportar en positivo que haya muchos acercamientos? Bueno, trabajamos con gente que para mí ya es profesional, para mí ya es competitiva y que queremos que llegue a este tipo de escenarios. Ya hemos jugado con mucha gente. Es cierto que normalmente cuando juegas con mucha gente, por temas del aforo de nuestro campo habitual, como Barrero, es más fuera de casa, más con gente en contra. Ahora lo que vamos a tener es un gran escenario y con mucha gente a favor. O sea, que todo en principio es mejor y es el fútbol que queremos, es el fútbol que queremos vivir y es el fútbol que queremos que viva nuestra gente. Y lo que queremos, obviamente, es darles una alegría y sobre todo que vean que el equipo compite, que el equipo juega, que el equipo quiere la pelota, que el equipo es valiente. Todo lo que venimos haciendo, pues seguir transmitiéndolo en un partido que son tres puntos iguales, verdad, pero que sabemos que es especial y motivante para todos en particular y para nuestra afición en general. Muchas gracias. Gracias Alberto. Julio Bernardo, Fana de Vigo. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Hola, me voy a ver. Imagino que para llevarse a tus seis puntos y también el perfecto en medio del equipo, habré que cambiar mucho con respecto al partido que jugó en la primera vuelta en Criazorra, en el primer partido de la Liga. No sé si ves que muy cambia con respecto al partido que jugó. Esperas un partido, imagino que muy diferente. Claro, claro que lo espero. Pero solo faltaría, como sea igual, igual, igual... ¿El revolucion es respetable desde aquel enfrentamiento a este grupo? Sí, sí, sí. No, no, está entendida, está entendida la pregunta. A ver, es diferente primero porque son 28 jornadas después. O sea, estamos hablando de seis, siete meses después, no tiene nada que ver. Sabemos que el rival a partir era el Depor y que el Depor tiene jugadores, eso lo sabemos, de otro nivel, de otra categoría y que siempre con jugar contra ellos es complicado. Pero también es cierto que en aquella época nosotros veníamos de unas connotaciones, no viene ahora el caso, muy especiales. De una pretemporada diferente, de dos meses, no es excusa porque podríamos haber perdido perfectamente igual, pero sí, obviamente, tener siete, ocho o diez futbolistas de tu plantilla durante dos meses, para la primera jornada de Liga no era lo ideal. Sí, es cierto que el equipo ha cambiado mucho, todo ha cambiado mucho, tanto para unos como para otros, la competición ya pone a cada uno en su lugar y ahora se ve que la competición te dice que cualquiera gana cualquiera y que cualquiera es capaz de competir y de llevarse los puntos. Entonces, espero un partido muy diferente, espero un partido muy disputado, cada uno con sus virtudes, pero de mi equipo, que es lo que más me preocupa, respetando mucho al rival, espero un equipo valiente, un equipo que apriete bien, que quiera la pelota, que juegue lejos, que tenga por lo que venimos, lo intentamos hacer durante todo este tiempo. Y sí, es verdad que nosotros, por nuestra manera de afrontar los partidos, necesitamos estar muy bien en muchos aspectos para que se juegue a lo nuestro. Si lo conseguimos, somos un equipo muy peligroso, cuando no lo conseguimos, sufrimos. Gracias, Julio. José Ramón Castro, de la Oro de Galicia. Adelante, por favor. Hola, Anés, y buenos días. Hola, buenos días. Pues, la primera pregunta, menos en su de que el equipo le va a una muy buena empada, ahora con estas dos derrotas está, digamos que hay una florentida de poder caerse doble off, ¿sería el estón a un pago o no entrar a doble off? A ver, los objetivos son semanales para nosotros. Desde luego, lo que sí tenemos claro es que si al final esto quedan de jornadas, es verdad que ya, obviamente, el nivel de error va disminuyendo, pero que no era nuestro objetivo. Para nosotros, si nos metemos en playoff, es nuestra chambre en particular. Lo vamos a pelear, ahora estamos ahí, tenemos opciones, seguimos cerca, seguimos dentro. Bueno, no pienso a largo plazo, pero sí sé y tengo claro que si nosotros conseguiéramos jugar playoff, es un logro espectacular del equipo, de nuestra gente. En una categoría tan exigente, en un primer año, con todas las conductaciones que tenemos, con todo lo que nos ha pasado, creo que, de momento, la temporada es buena. El fútbol no es lo que has hecho, es lo que tienes que hacer, eso lo sabemos, pero, desde luego, el objetivo, si conseguimos jugar ese playoff, sería, para nosotros, insisto, nuestra chambre en particular. ¿De cada chambre en particular, cuánto es importante un partido de un viento? Lo más importante, porque es en casa, porque es con nuestra gente, porque es un rival que nos va a mostrar nuestro nivel. Es verdad que son tres puntos, lo sabemos, yo le doy esa importancia, pero también es realidad que es un partido especial, por todos con todas las connotaciones que tiene, por jugarlo en Balaíros, por jugarlo con mucha gente, y porque para nuestra afición también es especial, y lo que queremos es regalarles un muy buen partido, y obviamente, si es posible, una victoria. ¿Y por qué consejo te resta, por tiempo, que tal vez que se ha pasado, se sabe? Bueno, nosotros respetamos mucho, sabemos del nivel del deportivo, sabemos del nivel de sus jugadores, reiterar lo mismo de siempre, pero respetando mucho el rival, nosotros lo que vemos es que se juega lo que nosotros proponemos, y somos un equipo valiente, atrevido, bueno con la pelota, muy bueno sin ella, como hemos hecho apretando bien, juntándonos, haciendo buenas diagonales, pero sin un muy protagonista, lo que queremos es llevar el manejo, ser importantes con la pelota, tener mucha llegada, jugar lo más lejos posible en nuestra portería, sabernos juntar en los momentos de partido que hay que hacerlo, porque siempre les hay, y con rivales de este potencial mucho más, pero si jugamos a lo que nosotros entrenamos, a lo que nosotros sabemos, y lo que nosotros queremos que pase en el partido, vamos a tener muchas opciones. Muy bien, señor, te grazas. Gracias. Gracias, o Ramón, Roberto Carlos Carballo, Radio Valera, adelante por favor. Sí, es que cuanto mejor sea el escenario, ya hemos jugado, alguna vez ya en Balaidos, pero ya hemos jugado en campos muy importantes, por los rivales que nos enfrentamos, y cuanto mejor sea el escenario, cuanto más gente hay, cuanto más nivel exista, mejor, porque es lo que queremos, lo que trabajamos, y para que estos chicos, estos profesionales ya, en edades tempranas, ya empiecen a conocer la realidad del fútbol, la realidad del fútbol de élite, donde queremos que cuanto más lleguen mejor, cuanto antes lleguen, dando los pasos lógicos y apropiados mejor, y entonces, pues cuanto mejor sea el escenario, y cuanta más gente haya, y cuanta más gente haya, además, tuya, que hay que acostumbrarse a jugar con tus 10, 15, o 8, o 7 mil aficionados tuyos que van y que sufren y que quieren y que te apoyan y que te van a llevar en los momentos difíciles y que en los momentos que estés bien te van a apoyar y a hacerte mejor, pues mucho mejor, y yo creo que esta es la realidad que queremos para nuestra gente. A mensaje de esta semana, de donésimo, tal fue, un poco de corrección después de un jugado que tenía después del partido de Zamora, o a nivel psicológico, esta semana tuve un trabajo psicológico, son tres puntos, sí, muy importantes, pero no por serienes por partido. Bueno, ya lo he dicho antes, yo creo que no es lo mismo la derrota en casa con el Estudelano, que fue un partido malo, que tuvimos, y era que tuvimos alguna opción, pero regalamos mucho y no estuvimos, o tuvimos mucha gente por debajo de nuestro nivel y perdimos, que en Zamora, que fue un partido que es muy difícil explicar porque el Celta no ganó, es diferente. El mensaje siempre es, pero es que también lo era cuando ganábamos o cuando hemos hecho partidos muy buenos, hemos ganado incluso con una superioridad o con mucha diferencia en el marcador, el mensaje que el fútbol tiene una cosa buena y una mala, que la buena es que siempre te revancha cuando la cosa va mal, y la mala es que lo que ha pasado, sean buenos o malos, ya no te vale para no cometer errores, para ver las mejoras, pero ya no vale. Entonces lo que has hecho en febrero, en marzo no te vale, y lo que hagas en marzo no te vale en abril, es lo siguiente. Entonces, seguir trabajando, seguir haciendo hincapié en lo que queremos que pase, tanto a nivel ofensivo como a nivel defensivo, por nuestra manera de afrontar el fútbol. Somos un equipo que necesitamos estar muy bien en muchos aspectos, para llevar el peso partido, para tener la pelota, para querer ser protagonista, y hemos insistido en todo eso, en que lo importante, respetando, insisto, siempre al rival, es lo que nosotros proponemos y lo que queremos que pase, en este caso, el domingo a las 12, en Balaidos. Un último, un último, sobre el rival. ¿Querías estar encontrado deportivo, sentado, mame de puntos, maestro, en que no han necesitado ahora, después de las últimas derrotas? No, 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 no. La verdad que tenemos claro su potencial, tenemos claro cómo juegan, tenemos claras sus virtudes, pero nos centramos mucho más en lo nuestro que en lo suyo. Si vinieran con mucha ventaja, también será un equipo peligroso, porque vendrán con mucha tranquilidad, dos equipos que tienen mucha tranquilidad, también tienen su tema positivo. Vienen con mucha obligación, también un partido, por lo que significa, diferente, pero bueno, la verdad que no lo pienso, pero si tuviera que pensarlo, prefiero así, un partido donde los dos necesitamos ganar. Gracias, Roberto Carlos. ¿Habrá Martínez y Arias? Hola, ¿qué tal, José? ¿Qué tal, Recio? Hola. Bueno, hemos aparecido este día, entramos deportivos a Coluña, y ha dicho que el Celta B no es un filial a Luso. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación? No sé tampoco a qué se refiere, pero de hecho es menos un filial a Luso. ¿Consideras que no es un filial como lo demás? Pues, se lo ha dicho, lo tiene que explicar el que lo ha dicho. No puedo decir nada, primero porque sinceramente tampoco me gusta, yo tengo mis propias opiniones, no me gusta opinar sobre lo que opinan compañeros, eso es lo primero, y lo segundo porque es que al Luso tendrá que explicar el que lo ha dicho, qué significa Luso. Entonces, no puedo, no me pronuncio. Yo creo que somos un filial como todos, con mucha gente joven, además, no sé, te hablo de memoria, pero creo que somos de los que en media estamos de los filiales más jóvenes, que lo que sí damos mucha importancia, además del proceso, además del aprendizaje, a la competitividad. Competir es innegociable, competir es, para nosotros está en la mejora, pienso que quizá deberían ser así, o yo veo así, con los filiales, y yo nunca digo, a mi jugador no le digo el Celta B, le digo el Celta, para mí son el Celta, y punto, no hay más que hablar. Vale, otra pregunta, ¿la decisión de jugar en Balaidos, ha tomado el cuerpo técnico, ha tomado tú, los jugadores, un poco con el club, como fuese? No, se me dio la posibilidad, y yo siempre he dicho que, pase lo que pase, sea lo que sea, y sea contra quien sea, prefiero jugar en el mejor escenario posible. El mejor escenario posible es Balaidos, y el club, te he dicho, conveniente que sea Balaidos, pues es Balaidos, insisto que trabajamos para, y creo que es un paso que tenemos muy cerca, para que los jugadores estén preparados para lo máximo, cuando se les necesite, y jugar en este tipo de escenarios es lo máximo, o sea que es bueno hacerlo. Luego no lo llevo al resultado, si ganamos, si perdemos, no, no, no lo llevo, cuanto mejor sea el campo, mejor para el espectáculo, mejor para la gente, mejor para que haya mucha más gente, en este caso, cuando en casa nuestra, pues, mucho mejor. Ok, gracias. Gracias, gracias a vosotros. Ricardo, Miguel, de Avera Copen. Hola, buenísimo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntarte un poquito, vosotros me decías si estáis todos disponibles, si toda la plantilla bien, el rival no llega así, llega con las ganas, sobre todo, y por un des de Miku y de Noel. A ver, quería preguntarte un poquito, si crees que le puede afectar esas dos ramas importantes al Deportivo, o que no va a ser excusa para él. No, tengo claro que no, a ver, todos los entrenadores, como es propio, queremos tener a todos nuestros jugadores a disposición, porque la primera competencia, la primera competitividad, tiene que ser la interna, o yo lo vea así. Pero, sobre todo, en un equipo como el Deportivo, con un fondo, con una plantilla tan extensa, con gente de otra categoría, doblando muchas posiciones, teniendo muchos jugadores a disposición, más un equipo filial, bueno, pues digamos que todas las bajas son sensibles, pero para ellos debe ser, digamos, más fácil de sustituir por todo el potencial que tienen. ¿Cómo se trabaja un poquito durante la semana, el rebajar un poco la euforia del partido, sobre todo por los dos equipos que se enfrentan, por ese CETA-BD, por... ¿Qué hay que hacer para que esos futbolistas, para que los futbolistas del CETA-BD, caigan a lo mejor en ese nerviosismo del rival, o del partido importante? Yo lo trato muy normal. Darle normalidad, saber que es un partido especial, sí, porque lo es, y cuando tienes algo así, esa posibilidad que nos hemos ganado, que se ha ganado el equipo con su trabajo y con su trayectoria, es importante asumirlo, y darle naturalidad, saber que nos vamos a enfrentar con el rival, que lo vamos a hacer en uno de los mejores escenarios de primera edición, de la élite, que lo vamos a hacer con mucha gente nuestra, y que es lo que... Es la vida que queremos. A partir de ahí, no lo utilizo si ganamos o perdemos. Yo creo que nos viene muy bien, qué es lo que nosotros queremos vivir, qué es lo que queremos que nuestra gente viva, entonces le damos, o yo le he dado mucha naturalidad, sabiendo que es un partido importante para nuestra gente, y siempre queremos, empezando por nuestra gente más cercana, más allegada, siguiendo por nuestra afición en general, por darle este tipo de satisfacciones, y sobre todo, dárselas jugando a lo nuestro, y que vean que estamos preparados para lo que pueda... que tenemos gente preparada para lo que pueda surgir. Gracias, suerte. Gracias. Gracias.